Correcto. Y para cerrar el tema de los protectores solares, doctora, por ejemplo, si se tiene que hacer el retoque, porque lo que entiendo es de que el protector solar debería retocarse durante el día y no solamente es como que en la primera etapa del día, sino a lo largo de nuestro día a día. ¿Qué protector y cómo se debería hacer ese reaplique en el caso, por ejemplo, de las personas que utilizan maquillaje? Ok. Bueno, en el caso de reaplicar protector solar, eso sí es súper importante. Hay que tratar de reaplicarlo en lo posible cada tres horas. Podemos utilizar de repente nuestro mismo protector solar. En el caso de que usemos quizás un protector solar sin color o incluso también con color, podemos aplicar el mismo protector solar. Lo único que hay que hacer es si hay un poquito de grasita en la carita, pues con algún papel tisú o papel de arroz, retirar un poquito de las impurezas y aplicar el protector solar. Pero en el caso de personas, como mencionas, que quizás se maquillan y les resulta más complicado volver a aplicar su protector solar, actualmente existen opciones que pueden ayudarlas, como por ejemplo, hay protectores solares que son en compacto. Entonces nos van a ayudar con el retoque en estas personas que se maquillan. También hay un protector solar en brocha, que es como un polvito suelto, entonces también nos va a ayudar. Y hay unos sprays en bruma que se pueden aplicar también directamente sobre la piel para retocar el protector solar. Entonces puede ser de las dos maneras, o reaplicamos nuestro mismo protector solar, o si podemos tener otro protector solar T para retocarlo y que nos sea mucho más fácil, pues podemos también comprar otro protector solar, o sea, tener dos, uno para usarlo al comienzo y el otro para retoque.